María Lucila Beltrán Ruiz, conocida artísticamente como Lola Beltrán y más tarde como Lola la Grande, fue una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana, considerada como una de las mejores cantantes de música ranchera. Probablemente fue la cantante ranchera con la voz más distintiva de toda su generación. Lola tenía una voz de contralto única, lo que le permitía alcanzar agudos y bajos con una armonía y efectividad sorprendente. Su voz estaba considerada a la misma altura de Lucha Villa o Lucha Reyes, quienes también tenían voces profundas y especiales para este estilo musical. Lola fue el puente entre la vieja y la nueva canción del género, porque comenzó con el repertorio clásico en un terreno que estaba prácticamente dominado por los hombres. El atractivo particular de Lola, además de su presencia imponente, ya que era una mujer alta y de hombros anchos, era su gran carisma, algo que de inmediato la hizo una favorita con el público. Ellos encontraron en Lola una cantante muy particular, con un sentimiento especial que a veces la llevaba casi al borde de las lágrimas al hacer sus interpretaciones. Lola Beltrán cantó en casi todo el mundo y ante personajes políticos como los reyes de España y los mandatarios norteamericanos John Kennedy y Richard Nixon, entre otras personalidades. Pero eso no fue todo. Los invito a hacer un repaso por la vida de esta famosa cantante, quien tuvo la particularidad de poder sentir cuándo se acercaba su fin y convocó a sus amigos y familiares para despedirse de ellos. Lola Beltrán nació el 7 de marzo de 1932 en Rosario, Sinaloa, en México. De niña siempre tuvo la inquietud de ser cantante y este fue su sueño y nunca se apartó de su pensamiento y su objetivo. Estudió comercio para ser secretaria mientras participaba de concursos musicales y también se colaba en los estudios para ver y escuchar a los cantantes de moda. En ese momento eran Pedro Vargas, Agustín Lara, las hermanas Águilas y Chucho Martínez Gil. Más tarde, con el objetivo de dedicarse a la música, dejó su ciudad natal y viajó rumbo a la Ciudad de México. Lo hizo en compañía de su madre y al llegar a esa ciudad se hospedaron cerca de los estudios XEW, en donde Lola se acercó en busca de una oportunidad. En ese lugar conoció a Miguel Aceves Mejía, quien la recomendó al director artístico de la estación, Armando C. Guzmán. Guzmán, sorpresivamente, no se mostró interesado por la voz de Lola, por lo que le ofreció trabajar como su secretaria. Pero fue el mismísimo Miguel Aceves Mejía quien confió en su talento y la apadrinó, presentándola en radio por primera vez con el locutor Álvaro Galvez y Fuentes en La Hora Nacional. En esa estación de radio fue descubierta y apoyada por la cantante Matilde Sánchez, conocida como La Torca Cita. Un día, Matilde Sánchez, quien era la estrella principal del programa musical Así es mi tierra, se enfermó, por lo que tuvo que abandonar las grabaciones y de esa forma surgió la oportunidad que le daría una nueva vida. El programa Así es mi tierra fue fundamental en el desarrollo de las carreras de varios intérpretes de la música ranchera. Su director musical era el músico Tata Nacho. Y él consideró que Lola estaba lista. Y así fue como ingresó al elenco de Así es mi tierra. Pero antes, la bautizaron profesionalmente y se le buscó un nombre artístico. Lola quería llamarse Lucha Beltrán. Pero finalmente concordaron junto a Eulalio Ferrer, el publicista, que Lola Beltrán sonaba mucho mejor. Y a partir de ese entonces, cultivó una de las carreras profesionales con más impacto dentro de la cultura popular de México. Debutó en El patio, en la misma temporada en que Edith Piaf fue a México. La intérprete francesa le dijo, tengo fe en que llegarás muy lejos. Lola Beltrán tuvo la oportunidad de cantar en casi todo el mundo. Pero sin duda, uno de sus mayores logros fue ser la primera mujer en cantar música folclórica en el Palacio de Bellas Artes, un lugar dedicado para el género clásico. Y no solo pisó ese gran escenario una vez. Lo hizo en 15 ocasiones más. Y por su hazaña, otros exponentes de la música mexicana como Juan Gabriel lograron también interpretar sus temas en ese sitio. Lola llevó su talento al Teatro Olimpia de París, a la Sala Tchaikovsky de Moscú, a la Sala 12 de Octubre, en Leningrado, en la ex Unión Soviética. Y además, cantó en el Carnegie Hall, en el Madison Square Garden y en el Teatro Metropolitano de Nueva York. Luego, llegó la consagración, con sus conciertos en Europa, que contribuyeron a que fuera aún más conocida en México. Hasta en sus últimas actuaciones, conservó la fuerza de su voz y de sus interpretaciones. Otro momento emblemático es cuando en su carrera logró la interpretación de la canción Paloma Negra, una canción mexicana compuesta por el músico Tomás Méndez en 1954. Y aunque esta canción ha sido interpretada por muchos artistas, la versión de Lola fue una de las más reconocidas hasta nuestros días. En ese mismo año, la cantante incursionó en el mundo del cine con la película El Tesoro de la Muerte, y a lo largo de su carrera sumó más de 40 títulos. La última película que filmó se llamó Amor a Navaja Libre. Como actriz, Lola Beltrán no era una figura muy versátil, pero sí muy efectiva, aunque también podía generar empatía y hasta ternura, como le pasó con Libertad Lamarque en el melodrama Canción del alma, que se realizó el mismo año en que se convirtió en madre. Luego de participar en un buen número de películas, generalmente de corte musical, participó sólo una vez en una telenovela. Fue en el año 1973 en la telenovela Mi Rival, a la que no le fue ni tan mal ni tan bien, después de esta experiencia. Aunque tuvo ofertas para volver a los foros, Lola no aceptó. La actuación la cansaba y absorbía mucho de su tiempo, donde ella prefería seguir cantando y haciendo sus giras internacionales, aunque esto no necesariamente significó que se apartara de la televisión. En el año 1976 fue anfitriona durante dos meses del programa Noches Tapatías, y entre 1982 y 1984 fue la titular todos los martes por la noche de El Estudio de Lola Beltrán, en el que se presentaba lo más selecto de la música mexicana y también daba oportunidad a nuevos valores a través de Televisa. A pesar de los éxitos que cosechó durante su vida artística, lo cierto es que la intérprete de la canción, Sufriendo a solas, tenía inseguridades que la atormentaban. También lidiaba con su alcoholismo y problemas por mal de amores. Pero Lola se casó una sola vez en su vida. Fue en el año 1961 con el torero Alfredo Leal, también conocido como el príncipe torero. Alfredo era un reconocido torero y además actor mexicano. Era hijo de un general del ejército y de una mujer libanesa. Alfredo Leal había nacido el 18 de mayo de 1930 en una familia adinerada donde su padre, Ignacio Leal, le había inculcado el gusto por los toros. Fue así que desde pequeño se convirtió en novillero y posteriormente en torero. La pareja fue presentada en 1954 en una fiesta por el primo de Alfredo. Producto de esta unión tuvieron una hija a quien llamaron María Elena Leal Beltrán. María Elena siguió los pasos de su madre y se dedicó a cantar, aunque también hizo carrera como periodista y comentarista de noticias para la cadena Televisa. Sin embargo, la pareja se divorció tiempo después debido a una supuesta infidelidad por parte de Leal. Según la versión de Francisco Beltrán, hermano de Lola, la relación ya estaba desgastada desde hacía mucho tiempo. Ambos tenían carácter fuerte y, según algunas fuentes, la pareja también tenía problemas con el alcohol. Había disputas constantes que terminaron con el fin del matrimonio antes de una década. Eso más el éxito que ambos tenían en sus carreras era difícil de sobrellevar en una vida normal y tranquila de casados. A pesar de todo, terminaron siendo amigos hasta la muerte de la cantante en el año 1996. Alfredo Leal se volvería a casar y siempre tuvo una buena relación con su hija, mientras que Lola nunca volvió a casarse y no volvió a conocérsele una relación sentimental de carácter público, al menos. En entrevistas, Lola era hermética al respecto de su vida sentimental y no solía contar mucho. Su vida solo la compartió con su hija y un círculo de amigas cercanas. También compartía su vida con sus colaboradores musicales más estrechos y José Quintín, un niño en ese momento, a quien había adoptado, aunque nunca lo reconoció formalmente, y esto generaría serios problemas años después. En sus últimos años de vida, a Lola le diagnosticaron una enfermedad cardíaca que afectó seriamente su vida, pues a partir de ese entonces comenzó a cuidar mucho su alimentación y las actividades que realizaba. Sin embargo, antes de su muerte, y por algo que resulta extraño, Lola aseguraba que podía sentir el fin de su camino. Se supo que la cantante esperaba su último día de vida desde varios meses atrás y que inclusive se lo habría advertido a alguno de sus amigos. Fue entonces cuando Lola comenzó a poner en orden sus documentos e hizo un último viaje a su natal rosario. Allí quería estar con sus seres queridos durante su cumpleaños, evento en el que se despidió de la gente que amaba y con quienes acudió, luego, al panteón para señalarles en dónde quería que sus restos fueran sepultados y la forma en que esperaba que su cuerpo descansara. Luis Villegas Murguía, uno de sus amigos más allegados, recordó que en el momento en que se despidió de sus seres queridos, en Rosario, uno de ellos le dijo, bueno, nos vemos pronto. A lo que ella rápidamente contestó, no, no nos vamos a ver, pero sí, nos veremos en el cielo. Pasaron solo unos días desde su regreso a la capital mexicana cuando un infarto agudo detuvo su pulso durante unos minutos, hasta que los médicos lograron reanimarlo. Desde ese momento, la salud de Beltrán fue empeorando cada vez. Falleció repentinamente a causa de un tromboembolismo pulmonar en la Ciudad de México. Ella tenía sin dudas toda la razón respecto de su partida. Tras su muerte, el cuerpo de Lola Beltrán fue llevado al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde miles de personas se despidieron de ella. Sus restos, luego, fueron trasladados a Mazatlán, en Sinaloa. Allí se le rindió un homenaje en el Teatro Ángela Peralta y, posteriormente, en su tierra natal, Rosario. Luego del funeral en la finca de la familia Beltrán, Lola fue sepultada en el Panteón de San Juan, donde ella había señalado tiempo atrás y allí, entre tantos seres queridos, estuvieron sus grandes amigos, Juan Gabriel, Queta Jiménez y Amalia Mendoza. Tiempo después, el cuerpo de la cantante fue exhumado y llevado a otro lugar. Hoy en día, su tumba se encuentra en una esquina del jardín de la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Sinaloa y sobre ella se encuentra el siguiente mensaje. Siempre te llevaremos cerca del corazón y algún día te alcanzaremos a donde estés cerca de Dios. Al pie de su sepulcro fue colocada una escultura de la Virgen de Guadalupe, de quien Lola era devota. Más tarde, después de su fallecimiento, los hijos de la cantante se enfrentaron en una batalla legal por sus bienes la que duró muchos años. Al ser María Elena, su única hija biológica, tomó medidas legales para negarle a su hermano adoptivo derechos de herencia sobre su madre. El conflicto, al momento de la repartición de la herencia entre los hermanos Beltrán, fue el no reconocimiento de José Quintín como hijo legítimo de Lola. Y fue así como María Elena y José disputaron por la herencia de su madre y el reconocimiento de José por ser hijo legítimo de Lola Beltrán. Esta pelea se arrastró por años, siendo un verdadero escándalo, tanto para la familia y para la prensa. Queta Jiménez, la prieta linda, tía de Ángela Aguilar e íntima amiga de Lola, defendió a José Quintín a capa y espada, generándose tensiones entre uno y otro bando. El pleito fue en un juzgado superior donde luego de nueve años de lucha legal, José Quintín fue reconocido como hijo póstumo de la cantante Lola Beltrán. De acuerdo con la resolución que el segundo tribunal colegiado del Distrito Federal emitió, en agosto del año 2005, la ley le otorgó a José el derecho de exigir el 50% de la herencia total de la cantante fallecida. Según los abogados, existían algunos puntos que ponían en tela de juicio el reconocimiento de José Quintín como hijo legítimo de Lola Beltrán. Y detallaron que en esta resolución se estableció que su acta de nacimiento, emitida en Rosario, Sinaloa, tenía completa validez. El juzgado superior otorgó por partes iguales, mediante un juicio de amparo, la cuantiosa herencia de la cantante a los dos hijos. Desde entonces, la relación entre ambos ha sido formalmente cordial. Lola Beltrán fue una mujer de gran energía, inteligente, auténtica y apasionada. Ella sabía reflejar y combinar estos aspectos arriba de los escenarios. La intérprete tuvo una trayectoria artística de más de 40 años, grabó cerca de 78 discos y participó en más de 60 películas. Ella fue el puente entre la vieja y la nueva canción ranchera, al comenzar con el repertorio clásico de Lucha Reyes. Con canciones populares y anónimas, continuó por años hasta Juan Gabriel y la balada ranchera, pasando por José Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez. Fue también la primera mujer latina en cantar en el Teatro Olimpia de París, hecho que le valió el reconocimiento internacional. Luego de su fallecimiento, Lola continuó vigente y presente en su público, y no solo a través de la música. En octubre del año 2012, su hija María Elena Leal editó un libro que se llamó Lola Beltrán, Lola la Grande. En este libro, fruto de una investigación iniciada en 1998, incluye entrevistas a Celia Cruz y Miguel Aceves Mejía, entre otros testimonios, quienes colaboraron para desarrollar la biografía. En sus páginas se relata la vida y obra de la intérprete, mediante ocho capítulos dedicados a narrar su infancia, su trayectoria y el romance con Alfredo Leal. María Elena reconoció que durante esta investigación descubrió muchas cosas de su madre, las cuales se revelaron en la obra que inicia con la muerte de la intérprete y actriz y continúa con la infancia y adolescencia hasta narrar su trayectoria. En el libro dice, Lola llevó al género al más alto nivel, borrando las fronteras entre las altas culturas y la cultura popular, y convirtiéndose ella misma en uno de los pocos personajes que representan, culturalmente, a todo un país. Esto lo dijo Pavel Granados, miembro del Instituto Sinaloense de Cultura, a quienes María Elena acudió en busca de apoyo para realizar el libro El que hoy es una realidad. También, en este último tiempo, circuló la posibilidad de realizar una bioserie que aborde la vida y la carrera de Lola Beltrán. Aunque su hija declaró que no tiene en claro cuándo comenzará a realizarse, lo que sí sabe es que se basará en una adaptación de su libro. Ya han pasado 27 años desde que Lola Beltrán falleció. La música y la obra de una de las más grandes intérpretes de la canción ranchera siguen hoy presentes en la cultura mexicana.